El amor llevó a la ocurrente y divertida comunicadora, locutora y escritora colombiana Paula Arcila a abandonar su estabilidad en Miami e irse a las tierras españolas, irse a Madrid a explorar y a ponerse nuevos retos. La estuvimos acompañando precisamente en diciembre, donde nos contó acerca del éxito de dos de sus monólogos en tierras españolas. ¿Cómo estás, Paula? Sí, señora, ¿qué tal? Muchas gracias. Nos perseguimos. Yo los busco, ustedes me buscan. Estamos detrás de ti. Esto será un amor eterno entre nosotros. ¿Cómo estás viviendo en Madrid? Muy bien, muy feliz. ¿Cómo te sientes? Muy contenta. Mencionabas que el amor me había llevado a España. Siempre digo lo mismo, sí, el amor por conocer cosas nuevas, el amor por vivir unas experiencias diferentes. Alguien me decía un día, ¿por qué dejaste el éxito que tenías en Miami? Yo, no, es que yo el éxito no lo dejé. Para mí el éxito significa hacer cosas que te hagan muy feliz. Y entonces hablé con mi pareja en aquel momento y le dije, vamos a buscar otras cosas. Y él fue el primero que me dijo, pero tú estás loca. Y bueno, la locura nos ha salido bastante bien porque estamos, la verdad que estamos muy felices en España. Están muy contentos. Y precisamente en Miami, tú sorprendiste a tu público, te conocía mucho en radio, pero sorprendes con un monólogo cuando cumples 40 años. Y ese monólogo lo llevaste a tierras españolas, ¿cierto? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa primera presentación? Es que mira que en busca siempre, como en búsqueda de cosas nuevas, he hecho estas cosas. O sea, porque trabajando tanto tiempo en la radio, como que me picaba en ese momento la curiosidad por hacer cosas nuevas. Y entonces hice mis 40. Y después me fui a Madrid. Y cuando lo presenté en Madrid estuvo bien, pero yo notaba que había como una brecha cultural. Porque allá, por ejemplo, ellos no celebran, o las mujeres allí no celebran la fiesta de los 15 años. Yo en mis 40 hablo de la fiesta de los 15 años. Hablo de un programa de televisión que fue muy famoso hace muchos años, también del señor Don Francisco. Allí no lo conocían. Entonces había unas cosas que había que cambiar, que yo consideraba que no, porque si no se decían como era, pues no tenía tanta gracia. Hice un par de funciones y estuvieron agotadas la boletería. Pero yo dije, ahora tengo que hacer algo que sea de aquí. Que refleje mi vida acá. Quédate con Hola TV.